ya viste el final de house no no me hables de eso porque lo veo con mi mujer entonces estamos estamos esperando a volver pero ella tampoco lo vio y se quiere matar porque tiene muchas ganas de verlo y yo también lo has visto y lo veo con mi mujer no está en barcelona tienes que esperar a regresar no estoy tratando estoy tratando de esquivar todas las esquinas de internet donde se hable de eso no hay forma de evitarlo no no nada no quiero saber ni las caras tuyas quiero ver en no nada pero tú tienes un blog que se va después y también tengo una esposa con la que miro ciertas series y no me permite verlas a solas incluso estoy pensando en verlo y fingir que no lo vi cuando vuelva y emocionar me de vuelta o lo que tenga que ocurrir a mí me da la impresión de que los dos vamos a ver house sin decirle al otro que lo vimos y vamos a fingir juntos verlo por primera vez el sábado ese es el secreto de los matrimonios y yo creo que sí cuántas series ves en mi en mi agenda de spoiler tv tengo 35 no tengo 35 pasa que esa serie no están todas emitiendo sea al aire en este momento en este momento hay 12 pero que yo ya volverá de éster ya volverá witt ya volverá la otra y en total de mi agenda y 35 y a la vez más o menos calcula unas 12 y la vez puntual si en el momento que se invita en el momento que hay subtítulos lo haces es una alerta de spoiler spoiler tv es una cosa que yo necesitaba muchísimo claro que no encontraba nada en castellano más o menos sintético que era unas alertas permanentes de agendas tus series y te va avisando cuando aparecen y las vas viendo etcétera y lo armé para mí y para y para mi primo que es el programador lo hicimos para nosotros y la gente lo empezó a usar porque además spoiler tenía y esto era lo peor lo más subversivo tenía un espacio en el país no empezó en el país pero está promoviendo la piratería en el país que fue muy fue muy divertido porque a mí me llamaron del país para hacer un blog y yo les dije no no quiero no tengo ganas y en realidad lo primero que querían hacer que orsay fuera un blog del país o sea que lo mismo que yo estaba haciendo gratis lo hiciera para que el país me pagara y les dije que no y me dijeron bueno pero de lo que quieras un blog de lo que quieras y yo en ese momento empezaba a ver mucha televisión y les dije bueno si estoy viendo mucha televisión esté todo el tiempo tirando el sofá que me paguen por estar tirando el sofá y entonces abrimos spoiler lo que no les dije es que iba a poner descarga directa tuve problemas al principio obviamente el país es de un grupo multimedia en españa en donde canal plus vende sus productos pero finalmente no pasó nada y duré un par de añitos ahí haciendo eso no hubo ningún problema con todas estas leyes sin den y nada es que no podemos tener problemas porque no tenemos publicidad o sea no es la única página web de descarga de televisión que no tiene publicidad sino no lo hacemos para ganar dinero de no hay nada de publicidad y no va a encontrar otra porque regalas todo para las regalas las series regalas tus libros porque todas raza pues puedes ver tus libros y regalas orsay qué onda me parece que no es mío todo eso no es que los reales está ahí o sea lo hago ahí o sea es como como si dibujara en las baldosas algo o sea es algo que tienes ganas de hacer usted van a dibujar una baldosa o en algún lado lo dibujo y ya está o sea no 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 me parece que haya que lucrar con esa cuestión con con tus hobbies de si te gusta mucho algo lo vas a hacer aunque no te pague entonces directamente no lo cobras y ya está no pero tienes que ir de algo por supuesto que sí después suena el teléfono si tienes talento si no no si no sigue siendo un hobby pero en realidad nosotros lo que hacemos la revista que hacemos ahora toca cuál tiene un sueldo y todo el mundo cobra lo que tiene que cobrar lo que hacemos es regalar después de eso nosotros nos preguntamos cuánto dinero hace falta para que todos tengan un sueldo entonces alcanzamos una cuenta nosotros vendiendo seis mil revistas nos alcanza entonces no imprimimos más que seis mil revistas no imprimimos diez mil para ver si ganamos algo con los sueldos está bien el tema es no acaparar no quedarse con más si con seis mil revistas alcanza podemos regalar el pdf al mismo tiempo existe el modelo orsay nosotros lo que hacemos con chirique es el jefe de reacción de la revista es pensar año año el año 2011 lo pensamos con cuatro ejemplares y vamos a hacer solamente cuatro ejemplares no íbamos a repetir autores y va a ser una revista de doscientas doce páginas etcétera y lo hicimos el año 2012 son seis revistas son folletines o sea que hay capítulos de número a número o sea las historias no terminan y la hicimos por suscripción anual y el año que viene no sé qué haremos cosas no es que cambia el modelo que cambia es el no queremos hacer siempre lo mismo porque si no nos aburrimos nosotros en este caso estamos haciendo una cosa que nos divierte y no nos divertiría tanto seguir el mismo modelo del año pasado pero son modelos de negocios son modelos de diversión ver cómo podemos funcionar nosotros y de qué manera nos podemos divertir y no entonces no es un modelo que le serviría a todos los fans que ahora te acosan y te buscan en el hotel y sueñan con hacer su orsay digamos no es un modelo que pueda repetir es una salida que tú has encontrado en españa hay en este momento cuatro revistas que siguen un modelo parecido al de orsay y que están funcionando muy bien y que son buenísimas a nivel a nivel de calidad gráfica y de contenidos en ningún caso utilizaron exactamente el sistema orsay porque el sistema orsay funcionaría solamente en orsay no tiene mucho sentido hacerlo pero si son modelos muy parecidos en donde vos te sentás tenés una comunidad de lectores y les decís que querés que hagamos esto y si ellos responden que sí se puede hacer y si responden que no no se puede hacer o sea no es ni siquiera es complicado o sea no es que no hay un modelo no hay un modelo es si vos durante mucho tiempo hiciste algo en internet y tenés una especie de público cautivo que te sigue y les decís quiere que hagamos esto y te dicen que sí lo hace no es que haya un modelo no hay un modelo si hay unos recursos nuevos que se pueden empezar a usar las redes sociales la difusión del propio lector que no tenga publicidad porque no hace falta no querer ser codicioso con lo que estás haciendo no mentirle al lector o sea lo que había unos modelos horribles antes o sea estos son mucho más simples cuánto dependido cuántos dependidos cuánto depende de internet el todo supongo que el cien por ciento o sea cuando ya no más desde el punto que hace 12 años me fui a vivir a 12 mil kilómetros de donde nací internet fue absolutamente necesario para mantener la cotidianidad con mi familia con mis amigos con el club de fútbol que sigo con todo ahí fue cuando te metiste de verdad a internet o ya antes está no no yo soy muy lógico y siempre fui muy en la lógica o sea internet es una necesidad y una urgencia que tiene que ver con mi pereza a mí no me gusta salir de casa ni almorzar con gente ni nada entonces estoy en pijama todo el día y me resulta mucho más divertido trabajar de esa manera internet buenísimo para el perezoso no iría jamás a comprarme una cosa a 22 euros en el snack ni en el corte inglés ni en un centro comercial jamás en la vida iría a comprarme un redondel de estos que llaman cd no tengo un agujero en mi casa para ponerlo no tengo un solo agujero en mi casa para poner eso no hay no existen más eso no está más a mí me regalan a veces para el cumpleaños una cosa redonda y no sé dónde ponerla donde la pongo para qué quiero eso no me sirve eso entonces tienen que empezar a aprender que no tenemos más agujeros para poner eso no posiblemente si después te viene un librito re lindo con eso capaz que está bien pero el del cd de esa cosa redonda sirve yo la pongo en los árboles para que no vengan los gatos a mear al árbol viste que los gatos están en contra del cd igual que yo cuando empecé a escribir en un blog no sabía no sabía la diferencia entre html y php en un momento me empecé a preguntar y cómo carajo hago para que si un tipo entra por el capítulo 7 se entere de quién es este personaje entonces empecé a darme cuenta de que no me iba a salir html que la página estática no me servía que la dinámica de hacer mejor mire un par de tutoriales empecé a aprender y un día me di cuenta de que de que tenía que usar todo eso o el diseño o el marketing o sea no es una cosa que nazca con uno usted tiene que aprender me imagino que cuando se dejó de escribir en latín y se empezó a escribir en italiano la gente tuvo que aprender también no a cambiar el idioma yo a mí no se me ocurrió que distribuyera la revista el lector a mí se me ocurrió que la revista le distribuyeron a las librerías y le pedí a los lectores que vayan a las librerías de su barrio a contarles la historia para que la librería lo puede distribuir y todos los libreros sacaron cagando a todo el mundo y entonces los lectores dijimos bueno pero lo podemos hacer en casa bueno haganlo en casa o sea fue una idea entre todos fue una idea hija de las limitaciones también no es que yo de noche pienso y estructuro estrategias hay miles de personas que están queriendo leer eso que inventan maneras nosotros estamos entrando a uruguay llevando las revistas en escondidas en el baúl de una camioneta y no es una idea estratégica es lo mejor que podemos hacer para que llegue rápido a uruguay yo la verdad pensé que no pasabas del primer año yo pensé que no pasábamos del primer año porque el primer año lo íbamos a hacer igual aunque no vendiéramos nada no pensé que pasáramos del 4 nosotros en general de aquellas cosas que conversamos mucho por fuera de la revista entendemos que son las cosas que nos interesan el número 1 casi todo el número estuvo recorrido por por la sensación de matar al intermediario justamente el número 2 tuvo muchísimo que ver con la muerte del padre con con los padres con un padre metafóricos incluso porque nosotros estábamos hablando de eso por fuera de la revista el número 3 nos invadió el espíritu de la indignación porque estábamos viviendo en españa y no podíamos escaparnos mucho de eso en nuestras conversaciones queríamos saber qué pasaba cómo funcionaba ese tema el número 4 fue la muerte porque no sabíamos íbamos a seguir y así o sea es lo que pinta en la conversación lo que decimos que bueno sería pedirle a éste que escriba sobre este tema o sobre esta serie o lo que sea no 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 tenemos un consejo editorial ni nada que temas no tocarías nunca de temas ecológicos temas del conflicto de oriente medio la pelotude es esta que salen todos lados para salvar a las ballenas son cosas que jamás hemos hablado con chile desde los 11 años hablamos de lo que no me da pena en absoluto la muerte una ballena pero en absoluto se pudiera ir a matarlas hoy día las mataría todas no mentira no me importa ni siquiera ni para matarla y el oriente medio tampoco te importa no tenemos una a nosotros nos interesa el fútbol la serie de televisión leer mucho la literatura las historias raras pero después las cosas estas hay en todas las revistas siempre hay como unos espacios que se notan mucho que hay que poner la ecología o no sé qué no me gusta mucho qué es lo que hace a un periodista independiente no tengo ni idea no sé no sé sé qué hace a un periodista triste es una persona que se ha ido del país pero no por pero no por una cuestión de independencia sino por cuestión de aburrimiento de tristeza a mí me pasaba mucho con con las editoriales que hablaba con la gente de marketing y hablaba con la gente que hacía las portadas y no tenía muchas ganas de estar haciendo eso a esa hora le hubiera gustado más estar en la playa y no te da ganas de trabajar con gente que no está muy apasionada a mí me parece que no es un tema de independencia un tema de pasión si vos estás súper apasionado aunque esté trabajando en el periódico más rastrero pero estás apasionado lo que estás haciendo no sos no sos dependiente no sos dependiente qué persona te parece despreciable hay una una camada de viejos pelados con corbata que no entienden absolutamente nada y que en general están dirigiendo casi todo que me parecen me parece despreciable como como acaparan todos los rubros de la vida no me parece mal que un banquero dirijo un banco me parece mal que un banquero dirijo un diario y me parece despreciable que un banquero decida dirigir un diario por ejemplo tiempo más vamos a tener que soportar a toda esta gente vieja que no entiende lo que está pasando lo que duren lo que duren vivos y que no garantiza que nuestra generación nosotros todos los que son jóvenes ahora no se conviertan en esos días esos viejos no tuvieron las posibilidades en su juventud de conocer la solidaridad y la generosidad ni la opción de compartir no la tuvieron yo veo a mi hija como utiliza los recursos que tienen su vida y estoy absolutamente convencido de que cuando sea vieja no va a ser hija de puta o sea está buenísimo este esto que viene a lo que lo que está ocurriendo ahora esto que estamos viendo está bueno y te y te forma de forma de una manera yo no creo que los viejos pelados cuando nosotros seamos viejos pelados tengamos corbata ni querramos hacer cosas así y si va a haber algunos porque los que hoy tienen el pulvercito atado y que son putitos y que yo que eso sí van a ser un hijo de puta pero me parece que vamos a ser más nosotros por primera vez y no está siendo muy optimista si se soy muy optimista muy muy optimista chile no por ejemplo chile dice que soy demasiado optimista y que no me doy cuenta que los malos también van a tener los mismos recursos y van a aprender a usarnos por ejemplo no estoy casi nunca de acuerdo con chile no